Bien, todo listo. Cuarta carrera válida para el 5 y 6 es el clásico comparación temporada 2004. Arrancan los participantes del clásico comparación temporada 12.004. Está por la parte central Gran Andrés a la lucha por el primer lugar. Y por la parte de afuera el ejemplar Enra. Enra se viene a la punta real. El secreto se ubica bien con Blue Secret. Y por la parte interior se vienen moviendo con bastante fuerza el ejemplar Morocotto. Y por la parte interior también recuperándose de mala partida el caballo Alfarreal del primero al último. Menos de tres cuerpos. Muy agrupados los potros en el clásico comparación 2004 por la parte interior. Ahora asoma el caballo Kim Fa del ejemplar Morocotto. Igualmente Alfarreal por la parte interior. Enra sigue en la lucha por el primer lugar. Kim Fa de ataca y también Morocotto lo hace por la parte interior. En el cuarto lugar queda el caballo Soy Franco. El quinto viene Blue Secret. En el sexto trata de avanzar Gran Andrés con Traffic. Chever Alfarreal corre penúltimo. Y Real Secret anda en el último lugar. Los parciales 24 y 46. Traces el clásico comparación 2004. Enra dominando. Kim Fa de ataca por la parte interior. Blue Secret se acerca fuertemente por la parte externa. Y está cerca de los punteros cuando se aproximan a la última curva. Entran a la recta de Track TV. La emoción de ganar el clásico comparación con Blue Secret tomando la punta. Enra corre en el segundo. Kim Fa de por dentro corre ahora en el tercero. Trata de atropellar Real Secret por la parte de afuera. Blue Secret dominando el clásico comparación 2004. Se escapa el ejemplar. Blue Secret en punta. Real Secret atropella por la parte de afuera. Pero Blue Secret trae ventaja. El número 10 en el clásico comparación del 2004. Con sólida ventaja le ganó Blue Secret. Otro hijo de Warpog. Real Secret el caballo. Real Secret en el segundo. Traffic Chévere por fuera. Arriba en el tercer lugar. En el cuarto queda el caballo. Entra. Para el quinto lugar Alfa Real. En el sexto Morocoto. En el séptimo lugar Soy Franco. Posteriormente el caballo Kim Fa. En los últimos lugares. Arriba en el ejemplar Gran Andrés. Y el ejemplar latino Estelar. La victoria para Blue Secret. El número 10. El de Gustavo Delgado les gana la carrera con dividendo de 14.000 bolívares por ganador. En verdad la carrera anterior de los machos no fue muy convencible. Yo llegué a la situación de ejemplares. Y bueno. Desde la partida de la lleva me quise buscar la carrera. Y la instrucción no era esa. Sino correr cuarto o quinto. A cuatro cuerpos de la punta. Pero bueno. La llegada estaba sobrada. No la quise contraria. La vení que se fuera desinvolviendo ella misma en su carrera. Y esa va no sé. Del recuerdo. Donde las personas que tienen que ver con el ejemplar victorioso en cada una de las pruebas. Dejan su recuerdo para siempre. Aquí está. Vemos allí los invitados especiales para este acto. Bueno. Ahí están la fotografía. Con el secreto el ocho. Tercero el nueve. Traffic. Chévere. El cuarto para el siete.